El famoso, la mano arriba, la mano arriba Baila, baila, goza, goza, baila De ese lado, a ver los del VIP Los del VIP, los de allá atrás Baila, baila, goza, hasta allá atrás Suéltalo, ahí va, hasta allá atrás Suéltalo, suéltalo Y todos los niños malos, niños malos Y todos los cholo, 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 cholo Suéltalo, suéltalo Carlos Fernández, que en Dios con style Que sabe la rueda, así Baila, baila, goza, goza, baila, baila Goza, goza Escúchalo, famosos Cumbia, cumbia Dicen Juan y Martínez La cámara chambera Suéltalo, así, así Cumbia, cumbia Toma la mano de Tezcalapa Mis vecinos Sáquense las chelas, vecino Escúchalo Que sabe la rueda Y no vean los Cholo, 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 cholo Cholo, cholo Cholo, libros 1-5-2 Esa noche Cholo y la masivo Agarlando sorio 1-6-7 Samoril Famoso Contigo Suéltalo Que baile Brooklyn Brooklyn Barrio Baila, baila, goza, goza Y todos los Niños malos, malos Niños malos, malos Mietiches malos, ese Atención a Puebla Para la bola, para el rayo, para el pancho Cruz, Vicky, perro Toma la quinta venida, famoso Esa noche Y la monkey Brooklyn Barrio con famoso Puro famoso a la verga A ver si no me desmayo Hola, guapo Hija de la chinga Sontalo Para el ente más gachondo Juanito Lai Hola, guapo Mi compadre Llegame, compadre Así Apaguea las luces De que me baila Llegó el famoso Alejandro Dorado Zambrano Y Mejano De sonidos famosos La novela Dorado Zambrano Me duele a quien me duele A traigo a los más Hasta luego Que baile mi compadre La pati, la pati, la pati, la pati, la pati Ahora Sontalo Para la gran familia mexicana Los chanos de bro 1, 6, 7 Sontalo 1, 6, 7 1, 5, 2, famosos Maldito Pachuco Niños malos, 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 malos Soldados 42 Esa noche desde Astoria Ya presente con famosos Las tres de Astoria Bumbia Y en mil Ya llegó la gran familia OTC Esa noche para el maldito Pachuco presente Los chanos de bro con el famoso Dicen Pan, 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 pan Hasta allá atrás Llévate seis Yo te digo cuando lo sabientes papi Escúchalo Suéltalo 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 No presumimos Y mucho menos mamones Hoy llegan a las siete, un ocho En Gran y Niños Malotes Para el jefe, el maldito perro Para el cholo Barra el flaco y el chapo Siempre contigo En la copia Suéltalo 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 Donalo Cholo, 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 cholo Cholos Mezaba la rueda Besas No Así Ya llegó El más famoso Producciones Alineo El imperio del grado Grábanle pinche Kilo A chiche que huele Seguilo Seguilo con papá 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 Saludos para los magníficos de la copia El magnífico mayor Loro 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 Para el quieto TV Brayas TV Hola Hola Guapo Suéltalo famoso Doro El saludo Para el niño Del mercadito Báilele Mi niño Doro Ese niño Del mercadito Hola Hola Guapo Doro Dice Ahora si vas a bajar de peso famoso Séntale Hola Guapo De carro venimos ahora en que chingón nos vamos Pues no nos importa Porque niños malos así lo llamamos Y al pinche famoso lo apoyamos Que baila el rockero El palazón de Chinaca Angelito Bábalos Niñito Malos Producciones Jerry Loco Jerry La Todos los magníficos de la cumbia Dice Pico Yuse Suéltalo Escúchalo Suéltalo Oye famoso Somos la gran familia mexicana Y los malos De por vida Toda la perra vida Huico, zapoche y pinachito Para clale y gaso el duque Para el güero, para el chiva Juanito Casillas Para colombas, para chorro Para inquieta, para borrego, tijas, ají Largo tunco Hay pelotas para Caifán Toda la van a con famoso Así Baila la braunis Baila la braunis Baila la braunis Y el pachuco Y los cholos del...